Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sintonía TIC. Yo los saludo desde un lugar espectacular, la bahía de Santa Marta, como le dicen, la perla de América. Y me encuentro con Doña Sermina Guerra, ella es representante de las comunidades afro aquí en Santa Marta. Doña Sermina, bienvenida en Sintonía TIC. Estamos en Sintonía TIC, Mane. Esa es la actitud. Bueno, Doña Sermina, cuéntenos un poquito de usted. Usted ahora me estaba contando que nació en San Pablo, Bolívar, pero lleva mucho tiempo viviendo acá en Santa Marta. ¿Eso a qué se debe? Sí, yo me vine de San Pablo, Bolívar, con regimiento de María la Baja. Hace más de 40 años, Santa Marta me ha dado todo. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos me lo ha dado. Soy Samaria por adopción. Bueno, aparte de ser una gran representante de su comunidad, es comerciante y vende estos bellos turbantes, ¿no? Tengo la venta de los turbantes, los collares, que son también algo nuestro. La asociación que ustedes tienen, yo lo escribí, se denomina Cuncumbamana, que significa reunión de gentes. ¿Lo dije bien o cómo lo puedo decir mejor? Eso lo puede decir cantado para que se vea bien bonito. Dice Cuncumbamana. Lo puede cantar porque el sonido del canto, eso hace que usted se exprese mejor. Bueno, desde la asociación sueñan con una emisora étnica, afro, la primera de la región, me decía ahora, que va a ser toda una realidad, si Dios quiere, ¿no? Aquí en Santa Marta es la primera radio étnica que vamos a tener. Estamos ya en la espera de la aprobación que yo sé que va a ser muy pronto. Gracias al Ministerio. Sí, que abrió la convocatoria y pudimos acceder porque no fueron tanto los requisitos que exigían y pudimos cumplir esos requisitos. Eso le quería preguntar, ¿cómo fue la convocatoria para que los televidentes que nos están viendo, pues sepan que esto es posible, que no es difícil, que no es nada del otro mundo? Que cualquier persona, cualquier colombiano puede acceder desde que cumpla con algunos parámetros, ¿no? Sí, claro, el Ministerio de los requisitos que estaba pidiendo era que teníamos que tener una cámara de comercio, un RUT y que debíamos estar inscritas ante el Ministerio del Interior. Entonces, todos esos requisitos ya los teníamos y nos postulamos para poder ganarnos este espacio. Bueno, ¿y han pensado en algún nombre, en algunas funciones? ¿Quién va a dirigir esta emisora? ¿Cómo van a conectar con la comunidad? ¿Qué han pensado? Uno de los que he pensado así es la Negra Samaria Estéreo. ¡Guau, me gusta! Porque nuestra emisora va a ser en este Ministerio y la van a poder sintonizar 104.7. Bueno, yo sí le quiero preguntar si usted considera que con conectividad y tecnología se puede cambiar la vida de los colombianos. Claro, es importante porque tenemos que tener de la mano la conectividad para poder expresarnos, visibilizar todo el potencial que tenemos nosotros. Muchísimas gracias, doña Selmira. Gracias por este espacio, por la paciencia, por la disponibilidad y por abrirnos su corazón y sus ganas y deseos de salir adelante con esta emisora que yo sé que va a ser una realidad. Yo les agradezco a ustedes, al Ministerio de las TIC, por toda esta oportunidad que nos dio a la Asociación Afrocolombiana Cuncumbamaná. Y nosotros poder, a través de esta emisora, poder mostrar nuestra cultura, nuestra identidad como tal. Y ahí estaremos pendientes, esperándolos para poder que toda la sociedad samaria tenga una emisora realmente como quiere. Y comunitaria. Doña Selmira, muchísimas gracias por el espacio y éxitos con esta nueva emisora. Bueno, gracias a ustedes.